Es urgente que el Mercosur, oye, en verdad, yo creo que eso, con todo respeto lo digo, presidente, no quiero meterme en las cosas internas del Paraguay por respeto a ese pueblo, a usted, pero en verdad yo creo que esas personas que se oponen al ingreso de Venezuela a Mercosur y tienen cinco años en eso, cinco años, y mire que hemos hecho esfuerzos de conversar, de dialogar con respeto, y no es posible, pues, pero yo no sé si ellos están conscientes del daño que le están haciendo a Venezuela, a todos, al pueblo paraguayo mismo, y a todos nosotros, a todos nuestros pueblos. Por eso la propuesta que ustedes han hecho, que tú en Caracas me comentabas, y la presidenta Cristina, a mí me parece que hay que seguirla trabajando, ¿no? Y se ha decidido crear un grupo, ¿no? Un grupo de trabajo. Me parece muy bueno, me parece muy bueno en lo que tú has insistido, Dilma. Eso no podemos dejarlo así, pues, al vaivén de las olas. Es demasiado importante para dejarlo en manos de cinco personas. Creo que son cinco votos lo que faltan, ¿no es? O no sé cuántos son. Son cinco personas que no quieren, pues. Ahora, yo tengo una hipótesis, detrás de ellos tiene que haber una mano muy poderosa, que no quiere, pues, ¿eh? Moviendo quién sabe cuántos mecanismos, depresión, etcétera. ¿Eh? Pero es necesario que el Mercosur llegue al Caribe. El Venezuela es el pecho al Caribe. Yo creo que es la única vez en la historia de todos estos movimientos de integración que un grupo tan pequeño de gente logra frenar un proceso como esto. Yo no creo que haya precedentes sin usar las armas, pues. Sin usar la guerra. Por eso no podemos rendirnos, todo lo contrario. Hay que retomarlo con fuerza. Y yo estoy seguro que el pueblo paraguayo sabrá acompañarnos. Porque es en beneficio del pueblo paraguayo. Y del pueblo uruguayo, y del pueblo argentino, y del pueblo brasileño, y de los pueblos de América Latina, y del Caribe también. Porque, repito, es avanzar hacia allá. Abrir, abrir allá. El pecho al Caribe. Y Ecuador ni se diga. Abrir Mercosur al Pacífico. Países, además, Ecuador y Venezuela, lo digo modestamente, pero bueno, somos países de la OPEP. Y tenemos grandes reservas de petróleo, de gas, de energía. Tenemos algunas cosas que aportar. No solo en lo económico, en lo social, en lo cultural.